Lo voy a mandar. Sí, me encanta Robert Smith, por favor. Me veo muy parecido, ¿eh? Sí. Igualito. Igualito, solo que tiene como un poco de prolijo de nada más. Yo estoy más prolijo que la... No, el señor Robert... El copo de ese llovió un poquito. Está llovido. O sea, usted está muy bien prolijo. No, te voy a decir algo. Yo doy más prolijo en cámara que en la vida real. ¿Se dieron cuenta de eso? Sí. Mirame por el televisor. A ver. Me veo yo mucho más prolijo ahí que cuando me veo en el espejo. A ver, míreme. Mirame en la vida real. No, está prolijo. ¿Está igual? Sí. Yo tengo la percepción diferente. Todos mirando H, a la una, a las dos y a las tres. Tengo la percepción diferente. Ay, me inhibe tanta gente. Me inhibe tanta gente mirándome, por favor. No, pero está espectacular, H. Bueno. Ya le dije que está en su mejor momento. De hecho, tiene que contestar. ¿Quieres decirle algo? Contéstelo. Desde que hablo, desde que digo la frase de estoy en mi mejor momento, la están usando todos. También en intrusos Gonzalo Vázquez, lo voy a anunciar, periodista. Me robó la frase. Ah, no. Le pregunto a la pregunta, ¿cómo está Gonzalo? ¿Estoy en mi mejor momento? Como dice Héctor. No, no, no. Claro, como dice H. Bueno, cita la fuente. ¿Y alguno que le dice señor H? No, en intrusos no. Acá soy el señor H, a la tarde soy Héctor. Y en mi vida me dicen plaga, bueno, los que le contaban. Sí, bebé gordito. Pero plaga, perdón, ¿por rata o por qué? Claro, plaga es medio para atrás. Plaga es que soy una plaga, que estoy en todos lados. Plaga es en todos lados, a partir de H. Claro, claro. Bueno, ¿cuál es para ustedes, a propósito de The Cure, la banda que los llena de energía? Escuchen bien la pregunta. Todo, ¿eh? Que los llena de energía. O sea, que vos pones cualquier tema de esa banda y te da vitalidad. Que la escuchás y te despiertas y pum para arriba que decís voy a subir el volumen porque esta canción me enloquece. Vas en el auto y te enloquece la canción en el colectivo, en el subte. Tenés que escuchar esa canción porque te hace bien, te energiza. A propósito de energizarnos, gracias a Lucas y a Leo de los panes de Massa Madre, que me olvidé cómo se llamaba su emprendimiento, que nos revitalizaron. ¿Cómo era? ¿Levain? Levain. Levain. Un beso que nos están mirando también, ¿eh? Necesito más panes. Porque ya terminé. Comprá, lo querida, me lo querés fundir. Buenísimo. Ya me hice todas las costadas. Like. Bueno, banda que te llena de energía. Rompo el hielo. Dale. Roxette. Para mí, Roxette es la banda que aunque ya no existe, lamentablemente falleció su integrante, sigue siendo la banda que me llena de energía. Cuando estoy un poco bajoneado. Uh, y este también me gusta, ¿ves? Porque que te llene de energía no significa que esté arriba. Yo, por ejemplo, un día me voy de acá medio melancólico, me pongo esta canción, subí y voy en el auto así. Está doblada el español esto también. Sí, debe haber sido amor, ¿no es? Dale todo, H, dale, cantá. Momento de H. Subo el volumen en el estereo del auto. Ahí va. Y estoy... Y ¿saben lo que hago? ¿Qué hace? Frenan los semáforos. Subo más el volumen, freno los semáforos. Lo bajo a la ventana y lo hago a propósito para que la gente que está al lado me vea. Ah, claro. Tira la miradita, baja, baja bien. No, gracias a Dios no tengo manijita, aprieta un botón, querida. Bueno, aprieta el botón. Te quedaste en los 80, no, le pongo el destornillador al vídeo. No sea malo. ¿Qué tiene de malo? Que esos autos están buenísimos. No tiene nada de malo, pero tengo un botón y no hago con la manijita, querida. Bueno. No, si tengo que quedar con la manijita ni lo hago todo este acto. Ah, ¿no? Yo creo que si tiene calor lo hace igual. Mi primer auto tenía manijita. Sí. Y como yo no sé hacer absolutamente nada de nada de nada, cada dos por tres se me trababa el vidrio y se me trababa abajo. O sea, me quedaba medio viable. Y tenía que hacer así. Y un cigarrón lo solucionaba, levantándolo con las dos manos y metiéndole un cartón ahí, trababa. Después, cuando se subía alguien a otro, no toques el vidrio, no bajes la ventanilla. Cuando pude me compré uno con bajas cristales eléctricas. Pero que hay todavía, que están los autos así. Con el botoncito también puede pasar, ¿eh? No, pero si abusás. Porque hay gente que tiene la manía, ustedes son de esas personas. A mí lo que más me molesta, si alguien se sube a mi auto, es que me baje los vidrios. Claro. Porque para mí es, no, pará, si tenés calor, ponés el aire. Pero no. Depende. No, el aire es mal en la garganta. El aire, el aire sí. Yo soy fan del aire acondicionado. No, no, no. El aire no te duermo con aire, me hace mal. ¿Por qué los hombres? Todo el aire acondicionado. Son calurosos. Sí, transpiran y transpiran. Rafa, ¿me entendés? No, acá estamos en el aire apagado. Yo termino acá como si fuera una maratón, ¿eh? Ustedes porque están así medio pechitos gentiles. Nosotros tenemos que tener camisa. Claro, no, te digo algo. Así como me voy de acá, voy a la tintorería. Porque todo esto, si yo les mostrara acá abajo, menos mal que siempre es oscuro. No, te digo algo. Junto con Sil, bueno, ella tiene su aire, yo tengo el mío. Dos canillas. Lo prendemos un ratito, ambienta la casa, se apaga el aire, se abren las ventanas. No, bueno. Es así la cosa. ¿Canción o banda que te llena de energía? Arranco yo. Bueno, no, continúo yo. Rolling Stone, mi amor. Bien, bien, bien. Muy buen. Stormy Up. Ah, te pones el tema. Oh, sí. Sí, y porque encima la guitarrita mía es la... Todas las canciones de novices son como un charanguito, ¿no? Porque me encanta guitarra. Eso se nota. Escuchame. Ahí está. Pará, le digo algo más. Después, Hanson, Backstreet Boys. Qué retro. N-Sing. Me encanta. Todas bandas de los 90. Sí, por supuesto, que escuchaba. Esto es Hanson, ¿no? Ahí está. Hoy los pibes de Hanson tienen 65 años cada uno. No, divino. No me acuerdo cómo se llamaban los hermanos. Los hermanos, sí. No me acuerdo. No, no me acuerdo. No me acuerdo, pero... Parecieron, ¿no? Un poco. Hanson fue una banda que tuvo... Sí. Fue la época de Backstreet Boys, N-Sing y Hanson. Y éramos todas con los pósteres en casa. Era una cosa de... Me gustaban más. De las tres, Backstreet Boys. Yo soy fan. Fandom Backstreet Boys. B-52 también. Está nombrando Fernando, nuestro director. Sí, también. Con el Cabaña del Amor. Love Shack. Ah, sí, muy buena. Qué masos, ¿eh? Bueno, Silvana García, por favor. A ver, a mí me llena las Spice Girls. ¡Uy! ¡Qué increíble día! ¡Me encanta! Me encanta. Tendrían mucha energía. Dance, dance. Hoy tú sí. No, eso es la bandana. La bandana. Para las Spice Girls. ¿Qué tan bien? También. También. No. Aleluya. No. Sí, eso es Spice Girls. If you wanna be my lover, we gotta get with my friends. Pero... Ahí está. Pero pará, pero ¿es Rainy Men también? ¿Rainy Men? Están lloviendo hombres. Es de las Spice. Es el otro Spice. No me acuerdo, pero es que... Estaban Victoria Beckham y las otras. Sí. Rama, por Nataro. ¿Querés estar igual? Ajá. Ajá. Ya está pensando, Rama. No, 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 yo la tengo. Quería dejar. No sabía la cintelante de las Spice Girls. Bueno, yo voy con los Guns N' Roses. Me gustan mucho. No, tienen cuatro canciones. Sí. Yo las pongo para empezar, si estoy medio para abajo, por ejemplo, no tengo muchas ganas de entrenar. Me pongo, no sé, Sweet Child of Mine o Welcome to the Jungle o Paradise City y ya me levanta el toque. Y si querés romántico... ¿Puede cantar algo, tararear un poquito, Rama, también? Ya. Dale, es un momento, Rama. Este tema de Guns es para finales. Dale, Rama, dalo todo. Sos el muñequito que va en la guantera, el perrito que va en la guantera que mueve la cabeza. Escuchá. Después, este tema te pone para... Este tema no, este tema es final de fiesta con un vaso largo de un trago. Sí, ¿sabés que sí? Escuchá, escuchá. Y está respirado, ¿no? Final de fiesta, roto. ¿Te gustó? Sweet Child of Mine. Sí. O si no, al revés le digo, al revés. Sí. Cuando ingresa el boliche, esta canción antes de que se ponga la fiesta. Me gusta. Y saben que las buenas bandas tienen temas para todos los climas. Si uno quisiera ponerse romántico con los Guns, suena Don't Cry. Sí. No hay duda que ponés Don't Cry y te enamorás de quien tengas enfrente. Te terminás enamorando. No sé si tan así. No sé si tanto que... Miren cómo se van a enamorar de mí. Escuchá, escuchá. Ahora mírenme con este tema de fondo. Van a ver cómo cambia todo. ¿Te enamorás? No me pasó. No sé si uno se enamora porque el amor es muy fuerte. A ver, se funciona. November Rain también. ¿Cómo? November Rain también. Es la típica canción de casamiento, entrada a 15 años. Sí, al salón, ¿no? ¿No? Sí. No, pero el videoclip es totalmente loco. Pero los que lo han usado, lo han usado. Todo trágico. Ay, no, me da tragedia. Lo han usado, lo han usado. Porque el videoclip... Escuchen, escuchen. A ver si han entrado a una fiesta con esta canción. Las quinceañeras. Muy trágico. Sí. 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 Aparte, Axel Rowe, crack total. Bueno, chicos, la banda que te llena de energía. Te metés en arroba canal 26, arroba canal 26, like a nuestra super foto y nos contás cuál es la banda que te llena de energía y por qué. Dale un argumento a la consigna. Así nos reímos un ratito con vos. Así lo a partir de este momento. En realidad...